Vamos a hablar un poquito de los cambios que se producen en los años 60 y 70, en los que hay una nueva generación de jóvenes que no han vivido el trauma de la guerra y no tanto el de la posguerra. Esto marca una actitud diferente, es una actitud mucho más optimista, mucho más hedonista y además una voluntad de distanciarse a propósito de la generación de sus padres, una cierta actitud contestataria y una búsqueda de mayores libertades. Esto se va a ver claramente en las formas de la moda pero también de las artes y de la cultura popular y de hecho esta moda que está muy influenciada por la cultura juvenil, bebe mucho del rock, bebe mucho del arte pop, etcétera y lo vamos a ver pues en el tipo de colores que se utilizan, son colores mucho más subidos, en estampados mucho más imaginativos, en texturas también mucho más sensuales, además los significativos que lo son para ellos y para ellas. Igual que ellas llevan el pelo largo pero ellos también, estamos viendo cómo el modelo de género en este caso empieza a ser bastante más fluido. En el caso del mundo de lo femenino es un momento especialmente activo porque se ha reactivado el movimiento feminista que en este caso ahora no está reivindicando únicamente recuperar el espacio público o ganar el espacio público sino que está haciendo muchas críticas en relación con el espacio de lo privado, las relaciones familiares, la relación con el propio cuerpo, pues se reivindica el derecho al aborto, se reivindica el divorcio, se lucha contra los delitos específicos de la mujer como el adulterio, esto va a afectar mucho a la relación con el cuerpo y con la sexualidad femenina que también se está reivindicando ahora. Es muy significativo para esto, por ejemplo, la modal de la minifalda que es una ruptura en este momento, heredera de alguna forma de la ruptura que ya se produce en los años 20 donde ya se empiezan a enseñar las piernas pero ahora de manera mucho más marcada. Además, estas minifaldas se van a llevar con panties, no con medias, con zapato plano, lo cual permite un movimiento mucho más ágil y una actitud mucho más relajada respecto del propio cuerpo que va a definir a la mujer joven que es el modelo de este momento. Esta liberación de la forma femenina, por un lado, va a ser vista en un momento como una liberación, puesto que hace que las mujeres no estén constreñidas a esta modestia obligatoria a la que se les había ligado tradicionalmente, pero, sin embargo, pronto va a haber una nueva reflexión, una nueva perspectiva sobre qué significa esta forma de mostrar el cuerpo femenino públicamente, también desde el propio feminismo, que empieza a plantear que esto puede ser liberador por una parte, pero que también puede ser una forma de objetualizar a las mujeres, como dicen, de traer carne nueva al patriarcado. Y es contra esto, contra lo que están protestando estas feministas, que en este icono popular de la quema de sujetadores, pues que no llegan a quemar sujetadores, se hablan de una basura de la libertad y tiran sujetadores, tiran tacones, tiran cosméticos, atacan estos elementos que están considerando que sujetan a las mujeres al deseo de lo masculino, al deseo de los hombres. También es un momento en el que las mujeres van a tratar de llegar a muchos más ámbitos profesionales y a muchos más espacios, y esto va a favorecer la influencia del armario masculino en la moda femenina. Vamos a ver, por ejemplo, cómo ya de manera muy definitiva se impone el uso del pantalón, que en los años, en las décadas precedentes, había estado más contestado, ahora se acepta definitivamente. Gracias a determinados iconos más jóvenes, ya desde finales de los 50, como Edric Hepburn, pero quien le da carta de naturaleza va a ser Yves Saint Laurent, que lo incorpora a la alta costura. Estamos viendo cómo ellas llevan pantalones, pero también llevan prendas de arriba más anchas, llevan mocasines, llevan elementos que de alguna manera les permiten presentarse en estos nuevos espacios laborales como uno de los chicos. Esta es una estrategia que se ha analizado desde el punto de vista del feminismo como una manera de identificarse con el único ser humano que en este momento tenía derecho a ser independiente, que tenía libertad y tenía ciertos privilegios y es una estrategia totalmente lógica, pero por otro lado, también se critica desde otra vertiente del feminismo, desde el feminismo en la diferencia, porque lo que consideran es que imitar el modelo masculino lo que está haciendo es reforzarlo, reforzar su autoridad y entonces hay otras vertientes que lo que están planteando es que no se copie a los hombres, sino que se valoren determinados aspectos que se habían relacionado con la cultura de lo femenino y que se consideran positivos como puedan ser pues lo emotivo, lo simbólico, lo expresivo, la colaboración y es este nuevo modelo respecto de lo femenino lo que van a incorporar también algunos diseñadores ya de finales de los 70, principios de los 80. Podemos pensar por ejemplo en Sonia Riquiel y en su uso del punto, motivado entre otras cosas por un aspecto de su biografía, no encontraba ropa que ponerse que le resultase cómoda y favorecedora durante su embarazo, entonces se dedica a adaptar el jersey a prendas muy grandes para poder vestirse embarazada, pero también podemos tener aquí el ejemplo de Sibila en España que incorpora unas formas mucho más orgánicas, unos colores mucho más sensuales. En este recorrido llegamos a los 80 con estas influencias desde el mundo de lo femenino, pero también desde los márgenes, tienen influencias corrientes como puedan ser el punk, pues si pensamos por ejemplo en la moda que propone Vivienne Westwood y que va a llevar al mainstream Sandra Rhodes o incluso Madonna, estamos viendo cómo en este momento están conviviendo tendencias muy rupturistas y al mismo tiempo actitudes por otro lado muy conservadoras. Este sería el caso por ejemplo del auge del traje de chaqueta ligado a la imagen de hombre y también mujer de negocios, porque en este momento al mundo de las finanzas, de la banca, etcétera, también se están incorporando muchas mujeres que empiezan a llevar estos trajes de chaqueta masculinos, sin embargo, en relación con este power suit que se conoce así, el traje que simboliza el poder femenino, se desarrollan una serie de discursos orientados especialmente a las mujeres que nos muestran los equilibrios que tienen que hacer estas mujeres para ser aceptadas en nuestros nuevos entornos laborales a los que acceden. Por ejemplo, se les dice que con el traje de chaqueta deben llevar falda, porque si el traje de chaqueta les da autoridad, el pantalón podría resultar demasiado intimidante para sus compañeros. Se les dice que no deben llevar en el entorno laboral prendas de punto, que marquen demasiado el cuerpo y que por ejemplo lleven elementos como joyas grandes o pañuelos coloridos en la zona de la cara para evitar la mirada sobre el pecho. Se les está responsabilizando de la mirada masculina. Esta es la situación que vemos, por ejemplo, en una película icónica de la época como es Armas de mujer, en la que vemos a Melanie Griffith intentar introducirse en este entorno muy masculino de los negocios, componiendo su personalidad a través de la indumentaria y de este juego entre lo masculino y lo femenino, para llegar a este poder que el vestido, el power suit, le puede proporcionar.